El regreso Yo soy el mismo, yo me he cambiado Solo que mentalmente un poquito más fuerte Y más nivelao Yo soy el mismo, yo me he cambiado Solo que mentalmente un poquito más fuerte Y más nivelao Y este soy yo, este soy yo Yo sigo siendo el mismo, nada cambió El mismo chamaquito que del bloque salió Yo sigo con la agora de los Yankees Y los Nike y yo soy yo Este soy yo El mismo chamaquito que del barrio salió Yo sigo siendo el mismo, nada cambió Yo sigo con la agora de los Yankees Y yo he pasado pila de hambre Pila de trabajo Yo he perdido, yo he ganado Y nada de eso me ha cambiado Yo sigo humilde porque Dicen que la humildad a ti te lleva lejos Pero a veces ser humilde es perder el pellejo O quizás solo humilde por parte de mi abuela Porque llevo su sangre y yo la llevo en mis venas Esa doña así pa' mí sí fue una reina Nunca me abandonó por más que le di problemas Yo soy el mismo que dejaron cuando ella se fue Yo soy el mismo que dejan tirado en RD Yo soy el mismo que dejan dentro la boca del lobo Pero gracias a Dios yo me salvé Yo soy el mismo que dejan cuando ella se me fue Yo soy el mismo que dejan tirado en RD Yo soy el mismo que dejan dentro la boca del lobo Pero gracias a Dios yo me salvé Este soy yo, este soy yo Yo sigo siendo el mismo, nada cambió El mismo chamaquito que del bloque salió Yo sigo con la agora de los Yankees Y los Nike, este soy yo Este soy yo, el mismo chamaquito que del barrio salió Yo sigo siendo el mismo, nada cambió Yo sigo con la agora de los Yankees Y todavía me desayuno con pan y café Y prefiero un locre de pollos antes de Vite Diablo me acuerdo todos los sábados de Don Gigante Me curaba ver chacal sacando los cantantes Yo represento a mi city aunque estés en Boston Y represento a mi barrio aunque viaje poco Yo no he cambiado solo los números como la loto Yo sigo siendo el chamaquito, la normal, el mismo loco Y este soy yo, este soy yo Yo sigo siendo el mismo, nada cambió El mismo chamaquito que del bloque salió Yo sigo con la agora de los Yankees Y los Nike, este soy yo Este soy yo, el mismo chamaquito que del barrio salió Yo sigo siendo el mismo, nada cambió Yo sigo con la agora de los Yankees Andromeda